La Cocina La Cocina La Cocina La Cocina Vamos con los ingredientes Para que ustedes vean Que va a tener Nuestra deliciosa fechua del día de hoy Ingredientes en pantalla Lo que necesitamos Para preparar esta deliciosa fechua Les voy a decir yo Necesitamos chorizo Tocino Tocino Chorizo, tocino Esta cosa que tengo aquí Cerdo Ok, pero este chanchito Tiene dos partes Cuero y carne No Chancho Tiene dos partes Chancho Bien, bien, bien Esa es la velocidad Cuero y carne Me parece muy bien En realidad es panza Y lomo Pancita y lomo Pancita y lomo O sea, cuícan Mira tu erguita Mira tu erguita Mira tu erguita ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, les voy a explicar Vamos a utilizar en realidad La oreja del chanchito Y las patitas del chancho ¿Ok? Ese cuerpo de baile que tengo Más, más ¿Has visto una pulga anaranjada? Les presento Eso ¿Qué le pasa? Chicos, volvamos a la receta Vente, Carlitos Ahorita vas a bailar Cuando coma la pelloada Con más ganas Tengo miedo Vamos, Zumba Dale, abeja ¿Te acuerdas del coro? ¿Te acuerdas del coro? Tengo pago Listo, ya despeinó Chicos, vamos a utilizar Orejita de chancho Y patita de chancho también ¿Ya, ya, ya? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué? ¿Qué vamos a usar? Orejas Ajá, ¿y? ¿Y pata? Pata de chancho Oreja y pata de chancho Exacto Porque originalmente Se hace así la pelloada, chicos ¿Ya he visto eso? Sí, un poquito Más o menos ¿Estás despeinando un poquito? Sí, hombre Todo tiene vida en mí Eso me parece muy bien Ya está caminando Esa peluca sola La oreja y la pata de chancho Vamos a hacer coser Junto con Inés de frijol Bien ¿Qué vamos, Báquina? Oye ¿Qué? La peluca es natural Apostamos Es natural No, no, no Cocina, cocina Mira, mira No, no, no Tampoco Bueno, señores Están ahí debatiendo Sobre cómo es el cabello Vamos a usar este porotito Eso, ¿qué más? Poroto este Vamos a poner en la olla La presión De preferencia Tenga una cocina Que caliente, ¿ya? De preferencia Ya, vamos a colocar agua Colócamelo agua Vamos a colocar agua Eso Coloco agua Sí, sí, sí Te voy a enseñar para que tú puedas cocinarles en casa Es que hay uno pollo Entonces estamos colocando bastante ahorita Por lo menos, chicos Si el poroto está dos veces más la cantidad del poroto Dos a tres veces más Dos veces del poroto Del poroto Le ha salido otra cosa Poroto Poroto Lo demás viene después Entonces vamos a colocar dentro del poroto También nuestra orejita de chancho Y la patita de chancho Algunos van a decir No me gusta Eso es muy opcional Pero originalmente la felloada se utiliza así Oreja y pata de chancho Yo tenía una chica, pues, brasilera ¿Ya? ¿Y? ¿Te lo cocinaba? Bien así, se velloada ¿Y hay secretos que sepas? No, no sé Tal vez le ha puesto un poco de agua de calzón No sé Porque camote estaba Mira, no, no, no me parece bien Eso vamos a estar charlando Eso no entra por si acaso Ya saben Poroto Agua No vamos a colocar sal La pata y la oreja del chancho Las vamos a colocar aquí ¿Para qué? Para que bote su colágeno Y sea un caldito bastante espeso ¡Bote un colágeno! Eso Vamos a utilizar acelga Un poquito de naranja Y cebollita ¡Esto es muy delicioso! ¡Muito delicio! ¡Gracias, papá! Es mucho más grande del mundo ¡Más o menos así! Así hablan Sí, así Más o menos así Un neymarazo ¿Cuál es un neymar? Neymar, neymar Eso Ni le he tocado, ¿me hizo? Vamos, se lo hablo a la cocina, chicos Yo me quedo haciendo cocer los porotos Bastante tiempo Pero vamos a cortar la cocción Cuando esté a la mitad De nuestra preparación ¿Se empieza a soplar? ¿Y cuánto tengo que esperar? Por lo menos 10 10 minutitos Nada más Y de ahí vamos a terminar De hacer cocer con el chancho ¿Ok? Vamos, tenemos más Seguimos con la cocina al día ¡Gracias! 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 Gracias.